Hola, muy buenas tardes. Hace en torno a dos meses, en pleno confinamiento prácticamente, finalizándolo ya, os lancé una pregunta por las distintas redes sociales en las que estoy yo presente. La pregunta que os lancé fue la siguiente, ¿de qué tema os gustaría que hablase? Di varias opciones y la que más se escogió fue la siguiente, fue hablar de marca personal. Intenté no defraudarlo y así fue. Os dije que iba a hablar de ellos cuando pasase de ellos con una gran profesional sobre este tema y bueno, esa profesional es Meme Romero, que aquí la tenemos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Meme, ¿qué tal? ¿Qué tal, Antonio? Estaba comentando, bueno, por qué venía a raíz de, por qué hoy lanzamos un directo sobre la marca personal 2.0 concretamente y estaba introduciendo a nuestros oyentes que era a raíz de una serie de cuestionarios que nace por distintas redes sociales y al final lo más votado fue marca personal. Concretamente me quedo centrar en la marca personal 2.0 a raíz de la situación que he estado viviendo de COVID y decidí contar contigo más que nada porque yo me he fijado mucho en ti para crear también mi marca, el tema del blog y me parecía interesante que todo lo que nos pudiese aportar, pues aprendes también un poco. Y bueno, les voy a hablar desde nuestra experiencia, desde el punto de vista, sobre la marca personal. Pues yo quería darte lo primero, ¿se me escucha bien? Sí, yo te escucho perfectamente. Perfecto, yo también os escucho, a ti te escucho bien. Primero te quería dar las gracias, Antonio, muchas gracias por pensar en mí y por pensar que con nuestra conversación puedo aportar valor a todas las personas que nos están viendo. También quiero decirte que yo no soy ninguna experta en marca personal, que hay profesionales, ya lo comentábamos el otro día, bueno, pues que son referentes en España, bueno, lo hablábamos, Eva Collado, Lennart Naegui, Henry Colombs y otros muchos profesionales que, bueno, que sí que son referentes en esto y que tienen mucho que aportar. Entonces yo, como decías tú, vamos a hablar de cómo gestionar nuestra marca personal desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de profesionales que nos dedicamos un poco pues al tema de la orientación, que tenemos también pues una trayectoria detrás desde el mundo de los recursos humanos, que también es interesante saber cómo las empresas ven a esas personas o esos profesionales, ¿no?, que gestionan de una forma consciente su marca personal. Y nada, un poco eso, yo agradecerte que me des paso aquí, este es mi primer directo, Antonio, en Instagram. ¿Verdad? Sí. He tenido ahí unos problemillas de última hora porque no recordaba dónde había dejado los cascos, pero bueno. No te preocupes, se te escucha y se te ve perfectamente. Sí. Y le agradezco por la ventana un paso y yo por dedicarte tu tiempo para formar parte de algo que me hace yo, que debería haber hecho yo, pero mira, si me he echado un amarillo y cuenta un poco la experiencia de tu marca personal y ponemos en común experiencias que hemos tenido, sobre todo la más mencionada, la entrada de empleo, que hemos tenido que ayudar a participantes, a gente en desempleo, para que estudias un marca personal en el mundo digital, pues mira, bienvenida sea toda la importación que tú hagas. Perfecto. Pues haremos una conversación de compañeros en plan informal, ¿verdad? Exactamente. Intentando aportar, pues eso, valor para que la gente sepa un poco qué hacemos y cómo con las personas a las que acompañamos, ¿verdad? En la mejora de su empleabilidad, pues siempre la marca personal está ahí como una herramienta que sí o sí hay que trabajar. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Sí, claro. A mí algo me gustaría... Perdón. Sí, no, dime, no. Adelante. Voy a hacer una reflexión en momento, Antonio. Sí, claro, por supuesto. Porque todavía, hablando un poco, dándole vueltas un poco la importancia de gestionar de una forma consciente nuestra marca, me encuentro todavía con muchos profesionales de la orientación y del desarrollo profesional que no lo contemplan entre las herramientas. Entonces, para mí es algo muy incongruente, me choca mucho, me cerría, porque al final las personas que nos dedicamos a acompañar a otras personas para que puedan crecer, para que puedan tener una serie de herramientas, el negarles que esta herramienta funciona y que bien gestionada da resultados y da frutos, me parece que es no estar en el mundo, que es no saber cómo funciona hoy por hoy el mercado laboral. Desde luego, comparto mucho tu opinión. Y también me he encontrado muchas veces gente que desconoce la herramienta de marca personal. Simplemente dicen, mira, si es que mi puesto de trabajo es hacer A, B y C. No tiene mucho más. Digo, pero ya entre A, B y C, también está tu comportamiento, está como afrontar las decisiones que tomas, aunque sea simplemente para mover, aunque sea operario, porque me he empezado muchas veces con operarios, imagino que también he trabajado con perfiles de este tipo en ciertos proyectos, le hago a ver que no solamente es mover A, B y C, sino también es como te relaciones con tus compañeros, si fomentas un buen ambiente, o por el contrario, hacer las cosas al revés. Pero al fin y al cabo, todo lo que tú haces, partimos de la base que es imposible no comunicar. Todo lo que hacemos tiene un efecto de los demás. Entonces vamos a intentar trabajar ese efecto. Llámale marca personal, llámale como quiera que piensen en los demás, pero vamos a trabajar en eso, en ese canal. Y esa es mi forma de introducir la marca personal muchas veces a perfiles que directamente o no lo conoces o miran pasado el tema. No sé tú cómo lo sueles gestionar. Si te parece, Antonio, vamos a empezar por decirle a la gente que nos está viendo, muchas gracias a todos los que estáis ahí. Paula, Elena, que las conozco personalmente. Gracias por estar ahí. Espero que esto os aporte valor y os guste. El enfoque que Antonio y yo le vamos a dar. Mira, creo que sería interesante empezar contándole a la gente qué es marca personal, porque creo que hay muchos mitos con respecto a la marca, muchos errores. Yo muchas veces, cuando empiezo a trabajar con alguien en su desarrollo profesional, en la búsqueda de empleo, le pregunto, bueno, tú sabes lo que es marca personal y mucha gente lo confunde con estar en las redes sociales. Entonces hay mucha gente, no sé si a ti te pasará, pero el 90% de las personas que llegan a mí dicen, mira, yo es que a estas alturas, con la edad que tengo, eso de estar en las redes sociales y es que hay mucho desconocimiento porque marca personal, para empezar, no es estar en las redes sociales. Las redes sociales no son más que una herramienta para dar visibilidad a nuestra propuesta de valor, a lo que sabemos hacer. Mira, hay un... para no entrar en definiciones, porque al final hay tantas definiciones... Eso te iba a ver, ahí quería parar, que cada uno tiene su perspectiva de la marca personal, de lo que le estaba comentando a este trabajador en cierto momento, su marca personal no era... que era al final lo que sentía lo demás, bueno, puede ser una definición también perfectamente de marca personal como te ven los demás. O sea, aunque no ven muchas cosas, hay muchas definiciones. Hay muchas definiciones, de hecho hay un post de evacuado en el que yo tuve la suerte de poder participar, que vienen muchísimas definiciones de profesionales, pero yo hay una que me gusta especialmente, que es la de mi colega y amigo Enrique Cejudo, que dice que marca es muy sencilla, ¿no? Marca personal es dar visibilidad a nuestro trabajo para que nuestro trabajo hable por sí solo de nosotros. Y por supuesto, si hablamos de nosotros, no hablamos solamente a nivel profesional, sino también cómo somos nosotros como personas imposibles. Lo que tú dices, comunica tanto lo que hacemos como lo que no hacemos, lo que decimos como lo que no decimos. Al final de lo que se trata es de poner en valor eso que sabemos hacer y que nos diferencia de otros profesionales, ¿no? Mira, yo tengo un caso cercano de mi pueblo, así de Marchena, es un pueblecito de la Campiña Savillana, donde siempre ha habido hornos de leña, ¿no? Y muchos pueblos han desaparecido y en el mío sigue habiendo dos. Hay un panadero que se conoce en el pueblo como Luis el del Motor, que bueno, él ya tenía, lo conocía todo el mundo, al final, marcas personales, eso que dicen de ti cuando no estás, ¿no? Pues por el boca a boca es por lo que anteriormente se conocía lo bueno que era el pan de uno u otro. No, no. Este chico ya tenía su... Bueno, este chico, esta familia ya tenía su clientela más que hecha. Sí. Pero de pronto era un panadero y tenía su clientela hecha y, bueno, pues funcionaba bien, bastante bien. Pero un día decidió enseñar una serie de panes nuevos que estaba haciendo a través de una lista de difusión que creo con sus clientes, ¿no? Estaba haciendo, imagínate, pues pan de semillas, pan de nueces, pan de aceite con... Sí, había una gama distinta de panes. Una gama de panes diferentes, también para personas que tenían problemas de intolerancia, e hizo una lista de difusión a sus clientes. Además, el chico, pues explicaba las propiedades de cada trigo que utilizaba, para quién estaba destinado, para qué tipo de canapés o de cositas se podían utilizar. Tuvo tantos éxitos que además lo llevaba a casa. Que al final, Antonio, está repartiendo por todos los pueblos de la campiña. Ah, mira, al final... Mira, es una forma, es un panadero, ¿vale? Que mucha gente me dice que eso son para perfiles, la marca personal, la gestión de marca personal, es para un perfil de ingeniero, de arquitecto, para alguien... Y no, estamos muy equivocados, ¿verdad? Al final, esto era un panadero de pueblo que ya tenía su clientela hecha, pero que gracias a esa visibilidad a través de una herramienta de lo que él estaba haciendo y que lo estaba diferenciando del resto de hornos del pueblo, ha conseguido ampliar enormemente su red de clientes, haciendo algo totalmente diferente y que no lo hacía nadie. Y utilizando una herramienta que todos tenemos a nuestra disposición, que son las redes sociales, en este caso WhatsApp, porque al final mucha gente te dice yo no quiero estar en las redes sociales, Antonio, pero luego te encuentras que cuando vas a llamar a un candidato para una entrevista, te encuentras en su estado de WhatsApp un montón de cosas. Señores, eso también son redes sociales. Efectivamente. Tenemos que plantearnos si eso que ponemos en nuestras redes sociales, esa foto con nuestros colegas tomándonos un vino, o en nuestra playa, o en nuestros pies, esa típica foto que tiene todo el mundo en verano con los pies en la playa de fondo, ¿verdad? Si eso nos beneficia, eso que estamos mostrando de cara a que a una empresa le interese lo que hacemos, habla de nosotros profesionalmente, habla bien, aporta valor, es algo libre, ¿no? Pues si tú no tienes configurado tu red social, tu WhatsApp, todo el mundo puede verlo, con lo cual tenemos que plantearnos que las redes sociales al final son herramientas y que todos, la mayoría de personas, tenemos WhatsApp y tenemos, por tanto, redes sociales y una ventanita de cara al mundo. Hay que cuidar muy bien eso que enseñamos de cara a que las empresas lo puedan ver y puedan decidir si somos el profesional que están buscando o no. Estoy totalmente de acuerdo. Además, lo he explicado perfectamente, un ejemplo de gestión de marca personal. Y también quería irla un poco por ahí por ese camino, porque hay muchos profesionales que piensan que la marca personal 2.0 es algo cuando te ponen a trabajar en redes sociales. Y marca personal 2.0 puede ser tu perfil, como has dicho, puede ser tu perfil de Facebook, puede ser tu perfil de Instagram, puede ser cualquier tipo de perfil en el que tú estás transmitiendo algún tipo de información al mundo exterior. Eso también es una gestión de marca personal. ¿No? ¿Tú opinas? Al final no existe la marca personal por un lado y la marca personal 2.0. Es lo mismo. No. Lo que pasa es que la marca personal 2.0 quizás te refiere a esa parte de visibilidad, de exposición. Es otro canal de comunicar lo que tú haces. Claro. Una forma más rápida de transmitir. Por ejemplo, tú y yo, ¿por qué nos conocemos? Por ese canal. Nos conocimos exactamente por redes sociales. Nos hemos coincidido físicamente, que yo sepa, aunque haya estado en Murcia, nos hemos coincidido, físicamente no hemos estado, pero si quieres que te haces a esta herramienta, tú sabes qué es lo que yo hago y yo sé lo que tú haces. ¿No? Exactamente. Eso también es una forma de gestionar tu marca personal. A través de impulsarlo y darle a conocer del 2.0. Eso es uno de los resultados de si se hace una correcta gestión de la marca personal, el que la gente sea capaz de identificarte en un sector en concreto o que tienes una forma diferente de hacer ese trabajo. Seguramente en Murcia haya muchos profesionales y seguramente, bueno, de recursos humanos y de empleabilidad. Sin embargo, yo te conozco a ti, conozco a Víctor y a otros muchos profesionales ¿y a través de qué? Pues a través de esa exposición, a través de vuestros blogs, de las publicaciones que hacéis en LinkedIn, en Facebook y en otras herramientas que, bueno, que son un altavoz de cara a mostrar qué hacemos nosotros, qué hacemos bien. Y por ahí es por donde yo creo, Antonio, que todos deberíamos de enfocar, me refiero a todos, a todos los compañeros que nos dedicamos profesionalmente a acompañar a personas, ¿no? A profesionales. Por ahí es por donde deberíamos de enfocarlo, ¿no? Para que haya un crecimiento hay que saber utilizar determinadas herramientas. ¿Cómo lo trabajarías, por ejemplo, con una persona que nunca ha trabajado la marca personal? No se ha niado que eso, una vez ya se ha explicado como eso no lo ha explicado. ¿Cómo, qué herramientas le darías o qué información le darías para que continúe trabajando su marca personal en el mundo digital? Mira, te decía al principio que para mí es importantísimo, con independencia del perfil, de la edad, del sector, es importantísimo que siempre esté esta herramienta de marca personal dentro de mi proceso de acompañamiento a las personas, ¿no? Sí. Entonces, yo siempre le digo, pues eso, aclaro que la gestión de la marca personal consciente no implica utilizar las redes sociales, que desde luego son un canal que no hay que menospreciar, pero que no hay que hacerlo. Por ejemplo, yo siempre le pongo a la gente el ejemplo de, antiguamente no había, ¿cómo se dice?, matronas, partieras en todos los pueblos, ¿verdad? Cuando una mujer se ponía de parto, ¿tú por qué conocías que había una buena profesional en otro pueblo? Por el boca a boca, ¿no? Y no había redes sociales. De eso es de lo que se trata, que la gente sea capaz de identificarnos en un sector, que sea capaz de acordarse. Entonces, imagínate que a mí me llegan, igual que a ti, pues miles de ofertas de perfiles diferentes todos los días. Yo tengo en mente a muchísimos profesionales ubicados en determinados puestos o sé que pueden desarrollar determinadas competencias y que pueden trabajar en este perfil y en este. El que yo sepa identificar eso, es lo que me va a hacer, o sea, eso significa o sería un resultado de que esa marca se ha gestionado correctamente y no tiene por qué estar expuesta en redes sociales, ¿vale? Esas son una alternativa. Sí. Entonces, bueno, porque eso siempre... Sí, pero no me interrumpa, la pregunta más enfocada es hacia el mundo digital. Cuando hemos trabajado, porque nos hemos tenido la oportunidad de trabajar con perfiles que o no están muy virtualizados o también tienen un cierto rechazo hacia el mundo digital, ¿cómo lo embauga de esta forma una equidad de la marca personal para que desarrolle y se introduzca en esta herramienta? Vale. Mira, lo primero es decirle a la persona que es una herramienta que es gratuita y que va a hacer... Que no conozco otra herramienta más potente y además que tenga carácter gratuito y que pueda hacer llegar eso que nosotros hacemos. Que no hay que estar en todas las redes, Antonio. Que no hay que estar en LinkedIn, en Facebook. Tienes que tener muy claro a quién puedes aportar valor o qué tipo de trabajo puedes hacer. Sobre todo porque cada red social también está ubicada hacia ciertas cosas. Exactamente. Si quieres mostrar tu perfil profesional, LinkedIn es más apropiado. Antes que empezar por, por ejemplo, ahorita, ¿sí? Exacto. En función de dónde esté tu público, de dónde estén las personas que te puedan contratar, ahí es donde tienes que dirigir tus esfuerzos. Pues, por ejemplo, yo tenía una asuaria en este programa de empleo en el que actualmente estoy que tenía un perfil de asesora técnica, contable y de recursos humanos. Era especialista. O sea, lógicamente, ese perfil es para que se trabaje en una red profesional como LinkedIn. Y ahí es donde Elizabeth, que se llama la chica, empezó a trabajarla. Y, bueno, ya ella venía trabajándola. Lo que pasa es que cuando empezó conmigo empezamos a hacerlo de una forma más consciente, ¿no? Donde tener muy claro qué es eso que te diferencia, cuáles eran los trabajos que ella podía hacer, a qué empresas les interesa contratar ese tipo de... Un ejercicio de autoconocimiento, ¿no? Y que puedas ofrecer de propuesta de valor. Claro, efectivamente. Si tú no tienes claro qué te hace diferente del resto de técnicos de recursos humanos y de contabilidad fiscal, que era lo que hacían estas chicas, ¿qué haces tú diferente? Una vez que lo tienes muy claro, ¿qué es eso que te hace llamar la atención o brillar por encima de otras personas? Vamos a ver. Y ahora, ¿a qué empresas, a qué entidades le interesa eso que tú haces? ¿Quién te podría contratar? Y también, por supuesto, hay que conocer cómo funciona el mercado laboral, cómo se llega a una empresa o se llega a otra. Ay, es importantísimo, Antonio, y estarás de acuerdo conmigo en la red de contactos. Muy importante. Ya sabemos que prácticamente el 70% de las ofertas vienen por allí. O sea, los puestos que podemos postular con éxito vienen por allí. Cuántas ofertas se cubren sin llegar a publicarse, sin llegar a ser públicas en ninguna red social o en ningún portal de empleo. Que se cubren por referencia. Oye, ¿conoces a alguien? Porque además esto es una estrategia que se utiliza muchísimo en Estados Unidos, la referenciación, que incluso, fíjate, forma parte de la normalidad de las empresas porque la persona que referencia bien a otro profesional y lo termina incorporando y a esa persona se incorpora a la empresa y tal, sabemos que, bueno, es un proceso que ha costado menos a nivel económico y de tiempo cubrirlo, en menor tiempo. Además, se le paga, digamos, una gratificación tanto a la persona que se incorpora como a la persona. A la persona que te ha dado la referencia. Con lo cual está muy normalizado y sabemos que esa persona va a ir mucho más en paralelo con respecto a los valores de la empresa porque la persona que lo referencia sabe cuáles son esos valores. En verdad, ya te han hecho la criba anteriormente. No sé si te habrá pasado como técnico de orientación laboral que han contactado contigo porque tú ya has hecho el primer filtro, tú ya conoces a la gente con la que estás trabajando para poder recomendarla. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, pues al final se trata un poco de eso, de aprovechar, o sea, de aprovechar de tener muy claro quién eres, qué haces diferente y ahora esto a quién le interesa, quién va a pagar por esto que yo hago y ahora vendría esa parte de exposición, ¿no? De exposición de visibilización. Hay que llegar yo. ¿Cómo lo expone? Eso es. Tener muy claro dónde está esa gente que me va a contratar. ¿En qué canales? ¿Están en LinkedIn? ¿Están en Facebook? ¿Me interesa estar en Instagram? Al final se mueve, no sé, en cualquier otra red, imagínate, un fotógrafo, ¿no? En Pinterest, en cualquier red donde pueda publicar su fotografía. Depende mucho de eso. Y luego ya, pues tú eliges ese canal donde vas a enseñar, vas a mostrar al mundo tu trabajo para que, como decía Enrique, tu trabajo hable de ti, ¿no? Y la gente pueda saber si le gusta o no le gusta eso que haces tú. Parece interesante, ¿no? Para quien esté aprendiendo hoy, ¿no? Que primeramente es que es la marca persona, es que lo tiene, te lanza al mundo digital. ¿Y qué ventajas crees que puede tener lanzarte en el mundo digital? Porque hay gente que, ya te digo, que es muy relacia al mundo digital porque ni se expone en su vida y su privacidad. Pero en verdad, si tú haces un contenido que lo seleccionas previamente con un objetivo en contra de empleo, yo creo que, yo de mi punto de vista, no creo que cobrar ningún riesgo en su privacidad. Siempre y cuando no compras datos personales. ¿Cómo entiendes? Al final, Antonio, las redes sociales, hay una expresión que me gusta mucho de Andrés Pérez Ortega que dice que las redes sociales son como las navajas de Albacete, que bien utilizadas, son muy prácticas, te sirven en cualquier contexto, vas a abrir cualquier cosa, que te llegue un paquete y tienes una navajita, pues lo abres. Si necesitas cortar un folio por la mitad, sabes que con tu navajita lo abres. Pero en manos de personas que no piensan, pueden ser muy peligrosas. Pues esto mismo ocurre con las redes sociales. Si tú hay algo que no quieres que se vea, configura tu privacidad. Si tú utilizas tu red social, imagínate, Facebook, para exponer tanto tu parte personal como tu parte profesional, configura tus publicaciones de cara a que si no quieres que se vea, todos nos vamos de copas con los amigos, todos nos tomamos unos vinos, nos vamos de vacaciones. Pero si esa parte que está hablando también de ti, y quiero decir, y que no debería de ser un hándicap a la hora de contratar a nadie, los de recursos humanos. No podemos poner el foco en esa imagen que estamos viendo para descartar o contratar a una persona. No puede ser algo decisivo. En ese aspecto tenemos que ser generosos y tenemos que, los profesionales de recursos humanos, y pensar que, salvo que todas las publicaciones de una persona aparezcan, pues imagínate, en un estado que hable muy bien de él y tal, de una forma continua. Eso no debería de ser lo que... Claro, eso también en el tiempo se va normalizando el tema de asuntos personal o privados dentro de los perfiles. La verdad que cada vez está más normalizado. Sí que es verdad que, por ejemplo, si te encuentras un perfil haciendo un búsqueda en sus distintas redes sociales, siempre te encuentras lo mismo, que es fiestas borracheras, conducción peligrosa, etc., pues sí que habrá que tener cierta información sobre qué tipo de fiestas tienes un poco enfrente, pero sí que habrá que tener un momento puntual, como tú dices, quien nos ha juntado con sus amigos, quien nos ha salido, quien nos ha tomado una copa, quien nos ha salido de fiestas, porque todo el mundo lo hemos hecho. Sí, pues eso te decía, que al final, los de recursos humanos, por una parte, tenemos que ser en ese aspecto profesionales, serios, éticos, y que no nos sirva eso que vemos para descartar o para contratar a una persona, pero las personas que están buscando empleo tienen que ser conscientes de que se va a hacer una búsqueda, se va a hacer una búsqueda en Google, en redes sociales. La concienciación. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a configurar, si nuestros perfiles tienen una parte personal, vamos a configurar esas publicaciones para que no las vean todo el mundo, porque al final, eso que publicamos va a hacer que las personas se creen una opinión de nosotros. Siempre tenemos que pensar, ¿nos favorece esto que estamos publicando? Si yo fuese la persona de recursos humanos y estuviese al otro lado, ¿pensaría en contratar a esa persona? ¿Qué es lo que me está diciendo todo eso? Entonces, yo no le digo a nadie que no publique nada, que no se corte, pero que tenga conciencia, porque al final la huella digital queda ahí y es muy, muy difícil de borrar. Bueno, en ocasiones ya no hay vuelta atrás. A veces se prepara, como hemos dicho, la rapidez que tiene 2.0 y alcance, que al final todo el mundo termina viéndolo, y aun que lo borres de tu asociado, de donde lo hayas empezado a transmitir o a compartir, ya está en manos de todo el mundo, ya no tiene el control. ¿Recuerdas aquel caso, Antonio, de aquel futbolista que fichó el Barcelona, un chico que había hecho 4 o 5 años, un chico junior, ¿vale? No era un primer figura del equipo, que lo ficharon para la cantera del Barcelona, pero previamente, 5 años anteriores, había hecho unas manifestaciones sobre el Barcelona. Me suena, me quiere suena. Claro, y al final, ¿qué le pasó? Que él pensaba que él había borrado la publicación cuando le hizo el fichas al Barcelona, pero al final, como tú bien dices, eso queda. La hemeroteca 2.0 también. Claro. Que eso diga nuestros políticos también, de todo lo que han dicho y al final salta. Sí. Entonces, bueno, al final es una cuestión de sentido común. Segui Guardiola nos dice Enrique. ¿Sí? El jugador Segui Guardiola dice. Mira, ¿sabes nuestro futbolero, Enrique? Gracias, Enrique, por eso. Al final, claro que sí. Esto fue algo muy sonado. Al final te tienes que centrar en eso, en publicar cosas que realmente aporten valor. Y si quieres seguir utilizando tu red para publicar tus copas con tus colegas, hazlo, pero hazlo de forma que no te perjudiquen. Yo con esto suelo hacer un ejercicio, lo hacía mucho en lanzadera, porque había mucho debate con el tema. Entonces, ¿qué puedo publicar? ¿Qué no puedo publicar? Digo, mira, muy sencillo. Vamos a ver cómo está ahora mismo en redes sociales, ¿vale? O hay más que te quieres seleccionar a ti mismo o a ti mismo y vamos a hacer una búsqueda por 2.0. Yo no te conozco a ti de nada, no voy a pedir referencias porque ya tengo tu currículum. Vamos a ver qué me dice de internet. Ponemos nombres y apellidos, ponemos DNI, ponemos y sale una búsqueda. Y la pregunta es, ¿esto es lo que tú quieres que vean los reclutadores? ¿Esto es lo que quieres que vea alguien que te va a entrevistar? No, sí, si es sí, bueno, vale, perfecto, hacia adelante, sigue compartiendo más publicaciones. Contestando siempre a la pregunta, ¿esto que estoy compartiendo me aporta valor? Sí, ¿me ponen algún compromiso o no? Pues entonces publica. Pero, ¿qué pasa cuando lo que veo no me gusta? Ahí inicia un proceso, tienes que cambiar todo eso. Como tú dices, muchas veces no da tiempo de volver atrás. No hay, no se puede volver atrás. Es imposible. Ya sabéis que esa famosa ley del olvido es muy difícil, es hay que recurrir a tribunales y al final, cuando te quieres... En el tiempo que pasa, se hace también más bombo intentando borrarlo, que luego cuando lo consigue borrar. Cuando lo has conseguido borrar, después como que lo has dado, ya no se olvida. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con el contenido delicado que se termina compartiendo. Sentido común, Antonio. Sí. Es sentido común. Al final no es tan complicado, ¿no? Me beneficia, sí. Si yo tuviera delante a esa persona, ¿la contrataría? ¿Me está hablando bien, mal de ellos? Y luego, pues eso, ¿no? Lo de recursos humanos ser un poquito... Que algunas veces somos muy estrictos, ¿no? Algunos compañeros, pues, somos muy estrictos. Sí. Depende también del perfil o que arreglame también la empresa. Entrevienen muchas paredes, ¿verdad? Pero sí que es verdad que cuanto más detalles cuides, cuando compartes contenido en internet, cuando estás publicando constantemente, cuando estás involucrado en debates, en temas de política, o a lo mejor en otros temas más controvertidos, hay que llevar cuidado a la hora de posicionarse. Porque, por ejemplo, digamos que hoy en día me declaro que estoy en contra de, no sé, de X cosas, ¿no? Y el día de mañana me postulo a una empresa que fabrica X cosas. Imagínate que, por ejemplo, los patinetes. Yo estoy en contra de que los patinetes vayan por la ciudad, que son un estorbo, y el día de mañana hay una empresa X, no voy a decir nada de la publicidad, de patinetes que me entrevista. Imagínate que ve un vídeo mío criticando el movimiento de patinetes. De los patinetes. Pues dudo mucho que vaya a encajar con la empresa. Como te he dicho, este ejemplo, tú puedes poner a otros que son más polémicos, como el tema del juego, la bebida, etc. Yo siempre le digo a las personas que para hablar de política, para hablar de tendencias sexuales, para hablar de, no sé, de si estás a favor o en contra de la caza o no, para eso están los colegas y el bar del pueblo. Pero hay determinadas cosas que hay que ser sensatos, bueno, de religión, por supuestísimo, que es importante. Ese tipo de cosas se tratan en otros sitios, lo dejamos para los colegas, como dice Enrique, para la tasca de Barberde, y lo demás, pensando siempre en si esto que estoy mostrando aporta o no aporta, y si habla de mí como profesional. Y, por supuesto, si habla bien. Ahora nos vamos un poquito más hacia los personas profesionales nuestros. Claro. ¿Qué valor te ha aportado a ti el mundo virtual, el 2.0, en cuanto a tu marca, a tu empleabilidad, a tu visibilidad? Mira, pues yo tengo que decirte que cuando yo empiezo a trabajar de forma consciente mi marca personal, que hace ya de estos, creo que siete años, en 2013, yo al principio no tenía muy claro qué era este concepto y tal, y quizás estaba un poco también confundida. Es cuando yo empiezo a escribir en una web que había sobre orientación profesional, cuando me doy cuenta, Antonio, de que eso que yo estoy publicando como profesional de recursos humanos puede aportar valor a otras personas. ¿Por qué? Porque me llevaba un feedback positivo de gente que me decía oye, me he preparado una entrevista con tus preguntas, con tus consejos, me ha venido fenomenal, muchísimas gracias. Oye, me acabo de enfrentar a un despido, he leído tu artículo sobre cómo sobreviví a dos tsunamis, que fue mi primer artículo. Muchas gracias porque no me lo había planteado de esa forma. Cuando yo descubro que eso que yo hago de forma altruista puede ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo que yo pasé, es cuando decido hacerlo de una forma mucho más consciente. Empiezo a escribir y llega un momento en que el feedback es tan bueno, ese retroceso que venía de vuelta, que pienso, oye, y en vez de escribir para otro lo hiciera... Mira, nos pone Elena, que ahí es donde nos conocimos, efectivamente, ahí es donde nos conocimos en el año 2013, escribiendo. Y digo, esto, en vez de darle publicidad a un sitio que estaba muy bien, que me sirvió para tener un bagaje brutal y una experiencia, se lo hago desde mi propio nombre, desde Meme Romero. Y al final, cuando empecé a hacerlo para mí, cuando ya empecé a tener conciencia de lo que era la marca personal, de qué era eso que me hacía diferente, que al final yo creo que era un poco que le hablaba a la gente con un lenguaje muy sencillo, de tú a tú. Yo nunca... Me han gustado mucho las partes técnicas, o sea, los tenisismos. Ya has visto el ejemplo que te he puesto del panadero, a mí me gustan las cosas que la gente pueda entender, que pueda entender que eso que yo pasé, yo lo he tenido de esta forma y a mí me dio resultados y que es algo que tú puedes también hacer, que no hay por qué hacerlo, pero que da resultados. Y al final, Antonio, a mí mi blog me ha aportado, aparte de, tengo que decirte, muchísimos profesionales que por hoy ya no son solamente compañeros, sino también amigos, me ha aportado la oportunidad de poder dar en un momento determinado el salto a la parte que yo quería, que era al acompañamiento de personas. Yo trabajaba en recursos humanos hasta 2014, la empresa en la que estoy, pues en aquel entonces sufre un ere extintivo, ese fue mi primer despido, en el que yo despido a ciento y pico de compañeros y el último despido que preparo es el mío, o sea, yo me despido a mí misma. Esto creo que pocas personas te lo habrán dicho, Antonio, que se despidieron a sí mismas. No me loco mucho, gracias. Siempre está el chiste de recursos humanos cuando sales y te despidas a ti mismo. Siempre está el chiste, pero mira. Pues eso es real. Esta vez fue real. Incluso despedí a mi marido que era compañero de otro departamento, o sea que... Y no me dejó quieto, que mucho me tiene que creer, porque no... No, porque lo vi el otro día cuando estuvimos hablando por ahí de fondo, así que sé que no sé cómo termina la historia. Total. Al final, yo empiezo a escribir sobre eso, pues. Como una empresa, me abro mi blog en una plataforma gratuita, ¿vale? Mucha gente se piensa que es que hay que montar una infraestructura y pagar una pasta. Para nada. Yo me la abrí en una plataforma gratuita donde he estado hasta hace relativamente poco, hasta hace poco menos de un año y empecé a explicarle a la gente un poco pues qué busca una empresa cuando hace selección desde mi punto de vista, siempre desde mi punto de vista. Al final yo siempre he escrito como te decía, con un lenguaje muy sencillo para que la gente me entendiese y dando al final pautas, ¿no? Cuando yo estaba en el otro lado, ¿qué valoraba cuando llegaba un candidato? ¿Qué era para mí importante? ¿Qué necesita la empresa cuando está buscando algo? Porque al final cuando una empresa busca personas, lo que busca es que le solucione. La empresa tiene un problema, busco a alguien que me solucione esos problemas, ¿no? Pues ese blog me aportó una visibilidad y un... ¿cómo se dice? Un expertise, ¿no? Sí. que desde otras entidades pudieron ver pues bueno, pues que podría encajar en determinados perfiles y pude dar el salto como te dije a lo que a mí realmente me gustaba que era acompañar a otras personas en su desarrollo profesional y ahí estoy desde hace unos cuantos de años y eso se lo debo a esa gestión consciente de la marca personal y a la visibilidad de mi trabajo en redes sociales, no solo en el blog, en LinkedIn donde yo comento pues muchísimos artículos relacionados con recursos humanos, con legislación laboral, donde al final ni siquiera te tienes que abrir un blog porque también basta o basta o puedes comenzar quería decir con aportar tu punto de vista a cualquier debate interesante, ¿verdad? Hay muchas formas de compartir contenido incluso puedes comentar sobre algo que ha comentado alguien o puedes referenciar algún artículo que te parezca interesante como mucha gente comienza pero por lo que veo así un poco en resumen creo que te ha aportado muchísimo valor y mucha visibilidad el hecho de compartir tu opinión a través del mundo 2.0 ya hemos visto que no ha sido a través de fotos de fiesta ni de fotos que no vino Oye Antonio que también en mis redes sociales puedes encontrar fotos con mi hija que curiosamente siempre que publico alguna con mi hija siempre es la que tiene mayores visualizaciones algo que me llama mucho la atención igual deberías invitar la más a menudo a blog sí en cuanto sea capaz de desarrollarse a nivel de habilidades sociales que ya los hacen muy bien porque quieren ser periodistas en algún momento la invitaré así que bueno sí que es verdad que yo tengo que agradecer mucho a esa visibilidad que me han dado a las redes sociales cómo he podido mostrar al mundo lo que se hace y cómo lo hago el poder estar hoy por hoy haciendo o trabajando en los proyectos que trabajo de acompañamiento porque entiendo que muchas veces que ahora han dicho quién es Meme Romero este currículum que tengo aquí quién es Meme Romero lo rápido como hemos dicho buscamos en internet Meme Romero lo primero que está en el posicionamiento por lo que ha dicho la comprobación es tú lo primerísimo pues eso me está dando una fuente de información de cuál es tu perfil qué es lo que haces cuál es tu experiencia con quién comparte como has dicho el caso de Elena que por ejemplo tiene participación de los compañeros también del sector de recursos humanos y tal pues mira con esto simplemente ya sé de qué trabajas cómo trabajas y con quién trabajas que parece algo muy sencillo de contestar pero para muchos candidatos es bastante difícil y ya hace mucho tiempo y si con un golpe de clic tiene toda esa información pues mejor que mejor de hecho yo creo que prácticamente todos los que empezamos con blogs si no me equivoco empezamos con la misma forma queremos comunicar o transmitir nuestra visión pensamiento forma de ver un suceso un puesto de trabajo una funcionalidad lo que sea pero compartirlo y como bien dices no es necesario tampoco comprarte un hosting y empezar a compartir puedes hacerlo desde las redes sociales desde LinkedIn mismo que es la de Profesiones por Excelencia donde puedes empezar a compartir tu contenido así empecé yo y más adelante verdad que incentivado por compañeros concretamente por Grace Salazar que fue con la yo tenía siempre esa chispa la mente del blog y ya fue cuando dije hay que ponerle fecha esto no puede estar adentro hay que ponerle fecha y empecé eso con un perfil de LinkedIn y más tarde verdad que ya cogí mi hosting y mi dominio y empecé a publicar creo que todos hemos pasado por esa fase si al final te das cuenta que a nivel profesional hay muchos profesionales fantásticos que seguramente trabajarán en el mismo sector que nosotros pero tenemos que tener en cuenta que en un mundo tan competitivo como el mercado o sea en el mundo que nos movemos en el mercado laboral tan convulso que tenemos el que haya algo que te diferencie del resto el que la gente te ubique en un determinado sitio al final te va a terminar posicionando de forma positiva y sobre todo también la visibilidad no quiero dejarlo pasar por alto la facilidad para dar tu información a los demás creo que eso también es un punto muy a favor cuando trabajas en la empleabilidad dentro de siempre por matizar eso que estás comentando siempre aportando valor siempre claro por supuesto lo hemos dicho nos olvidamos de temas de política de todo etcétera siempre desde una perspectiva de como hemos dicho esto que voy a compartir aporta valor si me comprometen algo no o entonces lo publicamos siempre haciendo nuestra pregunta importante aparte de la generosidad esto que yo estoy contando puede ayudar a alguien puede aportarle a alguien una guía sobre la que la que hacer yo te digo Antonio yo llevo 7 años escribiendo en otras webs en blogs propios pero siempre en ese aspecto yo siempre quiero ser muy humilde y siempre pido opinión cuando muchas veces tengo un borrador de algo que no termino de ver yo siempre quiero pensar esto que estoy contando lo va a entender otra persona entonces lo paso y tengo dos o tres amigos a los que le doy la data siempre le digo oye me podéis echar un vistazo Elena y Enrique pueden decirlo pueden manifestarse pues a ustedes lo que dicen Manu también no oye tú entiendes esto qué crees qué quiero decir y muchas veces ellos te dicen oye tú no crees que esto tú lo entiendes porque sabes de lo que estás hablando pero a determinado público no le va a llegar o va a saber de lo que estás hablando cuando hablas del mercado laboral o cuando hablas pues del propio concepto de marca porque no lo hacen más accesible para que la gente lo entienda tenemos que pensar siempre en cómo eso que yo hago va a ayudar a otra persona aquí no se trata de hacer postureo hay mucha gente que es que se confunde muchas y estos para mí no son profesionales son pseudo profesionales ¿vale? y se piensan que esto es de postureo selfie mientras doy una clase D aquí en la tal sitio haciéndome tal con este grupo de alumnos al final para mí eso no es más que postureo ¿tú qué sabes hacer? y eso ¿a quién está ayudando? ¿y cómo puede ayudar a otra persona que esté buscando empleo y como tú decías que tenga un perfil por ejemplo imagínate ¿no? un mozo de almacén que lleve un año fuera del mercado laboral ¿cómo crees tú que gestionando de forma consciente su marca puede encontrar trabajo? ¿o cómo crees que puede encontrar eso que lo hace diferente? ¿no? no, sí está claro que lo que tú dices siempre es buscar el término del aporte de valor ¿alguna vez gracias a tu marca personal o a tu visibilidad ¿tiene alguna anécdota que te hayan reconocido por la calle? bueno me da un poco de vergüenza pero cuéntalo anda hubo un momento hubo un momento de verdad que es uno de los momentos que por un lado he sentido una mezcla de emociones de ostras esto es verdad me alegra para que te sientas un poco más tranquila tú cuentas una y yo cuento otra ¿vale? venga pues mira me acerqué al corte inglés a no sé si se pueden decir marcas comerciales me acerqué al centro comercial está en tu directo lo que tú quieras me acerqué al centro comercial a llevar el nórdico a la lavandería Antonio para Maseña y voy bajando por las escaleras y escucho una chica meme y yo no reconocí la voz me vuelvo y me dice hola soy fulanita perdona que te abordo así yo es que te conozco porque te sigo en el blog no sé si te acuerdas que la semana pasada en tu publicación tal yo te planteé y me diste un consejo oye que lo llevo a la práctica y que tengo una entrevista mañana que muchísimas gracias que es que cuando te he visto me da mucha alegría y yo de verdad que quería esconderme entre los edredones porque me entró mucha calor y no no yo quería darle las gracias y me realmente me me daba alegría que eso que yo había publicado a ella lo hubiera o ese consejo que yo le di sin saberlo no podía aportarle valor y bueno pues esa es mi anécdota no sé si si a ti te produjo ese ese sonrojo esa vergüenza igual que a mí bueno yo la que iba a contar es una que bueno no es como la tuya pero sí que es verdad que tengo recuerdos me ha sucedido pocas veces también es verdad pero hay una que recuerdo y la acuerdo con muy buen agrado me postulé a un puesto de trabajo para orientador laboral cuando fui a la entrevista yo pensaba que bueno fue un candidato más y vi que me miraban mucho no sé por qué pero notaba que como que me miraban yo bueno el candidato nuevo pues todo el mundo está viendo el futuro compañero ¿no? lo que siempre pasa y bueno una de las chicas me comentó algo me dijo bueno suerte tal y cual y me hace una broma y me quedé con eso y antes de la entrevista y antes de la entrevista nos preguntaron sobre mi perfil profesional esto y lo otro y me habló de mis redes sociales y dice mira a ti te conocemos porque hemos visto que compartes todo lo que haces el tema de empleabilidad como porta para uno sube foto en plan yo trabajando subes fotos y pones un texto diciendo que lo que estás haciendo en ese momento como lo estás trabajando eso no se nos llamaba mucha atención para llamarte bueno el caso que la entrevista de mi punto de vista estuve muy a gusto y cuando nos estamos yendo me dice quieres pasar a saludar a quien puede ser tus futuros compañeros digo pues por qué no vamos a saludarlos bueno eran compañeros de todo el departamento de las chicas y llego y me dice buenas Antonio y me dice buenas bueno Anteo la lanzadera digo no hemos coincidido en algún momento digo no hemos coincidido en algún momento y dice no pero te sigo mucho por redes sociales te sigo mucho por LinkedIn y dice de hecho siempre que subo algo lo doy a recomendación o lo comparto y yo me quedé en ese momento diciendo no la conozco pero dice ah sí es verdad sí sí pero en ese momento es verdad no por nada y en ese momento me causó un agrado que me siguiese supiese de que iba a mi trabajo y que estuviese ahí como un candidato que al final fui deseleccionado no sé si eso fue influyó en qué medida en qué cuantía pero me me lo estoy bueno agrado eso fue el toque de decir vale lo que estoy haciendo por redes sociales está bien porque al final yo todo esto lo hago también aparte de la visibilidad también por mejorar mi empleabilidad y si esto ha valido para todo eso digo creo que estoy haciendo un buen trabajo y eso fue también un punto de inflexión muy importante para mí que también luego me llevó a lanzar el blog dije voy a concentrar todo el contenido no voy a meterlo en un sitio donde cuando alguien por tanto no encontré la vida llegue a ese sitio y eso fue también el desencarnante del blog claro al final te das cuenta Antonio de que ese trabajo que estás haciendo ahora sí ya con un propósito con una serie de acciones como publicar cada equis tiempo pues una serie de posts de artículos que puedan ayudar a otras personas y tal le llegan a otras personas la gente es capaz de ubicarte en tu caso te dijeron Antonio de lanzadera estaba claro que esas personas te ubicaban en el ámbito de la empleabilidad y el desarrollo profesional entonces ahí es cuando empiezas a ver ese tipo de resultados sabes que está funcionando creo que también hay una cosa y es que la marca personal como decías tú lo hago para mejorar mi empleabilidad cuando tú estás trabajando en tu marca personal al final estás trabajando pues eso tu desarrollo profesional con lo cual te invita a estar siempre totalmente actualizado siempre y estás en contacto con compañeros yo por ejemplo te pongo el ejemplo más claro cuando publicas yo leo digo vale sé que me he metido en esta perspectiva de la empleabilidad o de este tema luego por ejemplo Víctor Cández también publica y al final también nos nutrimos de todo lo que vamos compartiendo entre nosotros exacto al final es un poco difícil a lo mejor sí perdón no 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 es que se te entrecorta y no sé si me estaba hablando y yo te he interrumpido no no debe de ser debe de ser internet que esta tarde está por aquí un poco caprichoso no te preocupes que te comentaba que al final nos nutrimos también de nuestros conocimientos y lo compartimos con los demás que eso también es importante cuando estás en el mundo 2.0 o estás tan involucrado que al final también aprendes de lo que hacen los compañeros y también se crean ciertas tendencias a lo mejor la forma de una cosa o de practicar otra que también es importante es muy importante de hecho esa generosidad de la que te hablaba yo a la hora de compartir siempre pensando en los demás también creo que uno tiene que ser como profesional generoso y cuando encuentras un artículo un contenido interesante de otro compañero compartirlo Eva Collado siempre dice que somos al final lo que compartimos y si al final te dedicas solamente a compartir como hacen muchos profesionales sus propios artículos y no dar visibilidad también creo que eso dice mucho de ti entonces yo creo que hay un grupo de profesionales que tienen muy claro que para crecer ellos también deben de dar visibilidad en sus redes sociales contenidas de otras personas que van a aportar valor a su comunidad lo digo siempre del we win yo gano tú gano exacto y para que yo crecer mi red de contactos tiene que ser muy buena no vale que yo sea el ciego en el país de los puertos o al revés no sé cómo por eso te digo que al final tienes que nutrir y regalar también a tu alrededor para también crecer que al final es la base de networking también lo hagan en el mundo virtual o lo hagan de forma presencial no sé si te has dado cuenta pero llevamos ya el tiempo prometido 45 minutos yo no sé tú pero ahí me da la sensación de que esto ha sido un visto y no visto Antonio que yo subo me pongo el pijama y podemos echar aquí dos horas más yo ya voy a dormir así nos quedamos en el directo bueno pues no me has dado cuenta la verdad es que se pasa cuando estás hablando no yo tampoco acabo de mirarlo digo si son ya menos cuarto digo no puede ser digo si a malas tenemos que empezar a hablar hemos empezado a hablar de lo que tenemos que hablar pues yo te digo no dime nada nada te voy a decir pues que nada que te quería dar las gracias por este ratito porque es verdad que se pasa volando que cuando estás hablando con un colega así pues en plan informal de un poco compartiendo ¿no? que era la visión que tú y yo queríamos darle sí compartir nuestra perspectiva que no buscamos la verdad absoluta buscamos compartir nuestro punto de vista hay gente que puede hablar y decir mira pues a mí no me ha resultado para nada compartir nada en LinkedIn pues mira una visión una percepción de uno y hasta puede ser por X motivos que se puede mejorar sí pero bueno cada uno tiene su percepción su perspectiva que no buscamos dar ninguna verdad absoluta hoy simplemente eso aquí no veníamos a dar una clase magistral ¿verdad? y aquí todo el mundo copiase y estuviera de acuerdo con nosotros todo lo contrario aquí veníamos a aportar eso nuestro granito de arena a contar un poco como vemos nosotros pues eso la vinculación de la marca la gestión de la marca personal y de la empleabilidad o la mejora de la empleabilidad desde nuestro punto de vista y bueno y también un poco a reírnos que también Antonio yo ya trabajo en cualquier cosa pero si no me lo voy a pasar bien tengo muy claro que ese trabajo te lo ha pasado bien hoy te lo ha pasado bien hoy que es lo importante sí, sí bueno te voy a contar una cosa yo con el rabillo de los ojos estaba mirando un poco así yo también luego me miraré según un ojo me ha pasado otro mirando a ti pero sí también estaba leyendo la parte de abajo muchísimas gracias a todas las personas que hoy nos han acompañado desde luego que muchas gracias por estar con nosotros hemos visto gente conocida Pilar de Granada Andrea Olenda no sé mucha gente mucha gente que he podido ver mucha gente muchos contactos es verdad y les he agradecido por el día Ana también compañera de lanzaderas y aquí si hago aquí sale mucha gente Paula también compañera de lanzaderas de Córdoba ha iniciado Facebook luego también Enrique Fejudo Fátima de Amuzal a Enrique y a Elena es que los tengo yo medio contratados Antonio no ya veo son tus fans cuando es el momento venga bueno esto es a lo que yo me refería que muchos compañeros que empezaron siendo pues eso compañeros colegas que teníamos una visión muy parecida sobre lo que era el desarrollo profesional han terminado han terminado pues al final formando parte de mi red de amigos con muchos hablo incluso más que con mi marido porque hablo todos los días con ellos o sea que eso también me lo han dado si eso también me lo han dado las redes sociales y la marca personal y es algo de lo que me me orgullo mucho porque están siempre ahí o sea que otro regalo más pues ya te digo agradecerte a ti sobre todo el tiempo que te has dedicado para estar hoy aquí para hablarnos sobre qué era esto la marca personal desde tu punto de vista gracias también a todos nuestros seguidores cada minuto que han estado con nosotros ya te digo yo cualquier duda que quieran resolver que el directo se acaba evidentemente tenemos que hacer nuestra vida si quieren hacer alguna pregunta yo por mi parte estoy abierto a contestar todo tipo de preguntas relacionadas con el tema de la marca personal por supuesto por supuesto yo también de todas formas cualquier persona que tenga cualquier duda antoneo rápidamente en google memeromero.com mi blog estoy en linkedin estoy en facebook en instagram y tengo un canal muy chulo que tengo un poquitín abandonado y que voy a retomar en breve a ver si lo retoman ya si 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 de verdad que es algo urgente que tengo muchas cositas preparadas pero que no he tenido opción de grabarlo va a ser en breve y donde también colabora Enrique me acompaña en esa parte de empleabilidad y donde he tenido invitados fantásticos que siempre se han mostrado pues muy abiertos a aportar valor y que bueno ahí pueden cualquier duda cualquier cosa si no es ahora pues ahí también pueden preguntarme pues ya sabemos dónde podemos encontrarte memeromero en google y sale ya te he dicho que estoy en la prueba sale en la primera posición pues nada pues un placer y seguimos en contacto vale un abrazo a todos a ti siempre un abrazo a todos gracias chao chao un abrazo a todos